Hemos realizado 8.644 pruebas de alcohol, de las cuales 277 dieron resultados positivos. 84 automovilistas más en comparación de la Semana Santa del año pasado fueron capturados por no evitar las copas cuando se debía ir al volante. La Policía Nacional impuso en este periodo un total de 9.002 esquelas y detuvo a un total de 156 conductores temerarios. En carreteras y puntos estratégicos la PNC y el BMT midieron los niveles de alcohol en los veraneantes, siendo el área metropolitana de San Salvador donde circularon más conductores ilegales. Donde se detectó a 51 conductores peligrosos, seguido por la región de Oriente, donde se detectaron a 49 conductores, y la región de Occidente, donde se detectaron a 43 conductores peligrosos. Quienes menos obedecieron el llamado de cero alcohol mientras maneje fueron los hombres, dado que representan el 94% de los detenidos y el 6% son mujeres. Sople, 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 ahí va bien, sople, 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 sople. En las pasadas vacaciones por conducir bajo estado de ebriedad, la Policía reporta 11 accidentes de tránsito que dejaron ocho lesionados y dos muertos. Para El Noticiero, Winder Hernández.